Déjame esta voz de Luis Cernuda. Déjame esta voz que tengo, lo mismo que a la pampa le dejan sus matorrales de deseo, sus ríos secos colgando de las piedras. Déjame vivir como acero mohoso sin puño, tirado en las nubes. No quiero saber de la gloria envidiosa con rabo y cuernos de ceniza. Un anillo tuve de luna tendida en la noche a comienzos de otoño. Lo di a un mendigo tan joven que sus ojos parecían dos lagos. Me ahogué, en fin, amigos. Ahora duermo donde nunca despierto. No saber más de mí mismo es algo triste. Dame la guitarra para guardar las lágrimas. 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 Dame la guitarra para guardar las lágrimas.